Para llegar hay que caminar como un escudo de acero Vendrarte el corazón, montarte el talento Contejarse bien del miedo, que llega hasta los huesos Con la frente siempre en alto, olvidando los fracasos Caminar por el fuego, caminar en la luz Caminar por encima del agua, caminar en rectitud Caminar en su palabra, caminar con su visión Caminar y mirar su ejemplo, caminar como Jesús Huye de la codicia y de lo malo, es un virus que envenena el alma Mide tus palabras de no hablar como ellos hablan Con los ojos bien abiertos, haciéndote cómplices del tiempo Y aunque te parezca raro, muchos van equivocados Caminar por el fuego, caminar en la luz Caminar por encima del agua, caminar en rectitud Caminar en su palabra, caminar con su visión Caminar y mirar su ejemplo, caminar como Jesús Caminar como Jesús Caminar por el fuego, caminar en la luz Caminar por encima del agua, caminar en rectitud Caminar en su palabra, caminar con su visión Caminar y mirar su ejemplo, caminar como Jesús Caminar con su visión Caminar con su visión Se oye un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá, un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Mucha gente se llevó Pero escuchen, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Alguien grita, alguien grita Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Es la gran tribulación Es la gran tribulación Ella vive en su mundo y yo En mi planeta de paz Ella fundó su casa sobre la arena Yo mi castillo de la eternidad Ella siempre dice lo que piensa Y nunca piensa como yo Ella navega en el internet Y queda aferrado a mi fe Que más pruebas hacen falta No es compatible este amor Yo no caeré en la trampa No terminaré como Sansón No andarán No andarán Dos juntos Y de acuerdo No estuvieran No brotarán Dos aguas De la misma fuente Que comunión tendrán La luz Con las miniedas Y en su vida Y la mía La noche Y el día Cación sin melodía Es que vale más La sustancia Que la belleza Abre tus ojos Recuerda de finidos caras Cada moneda Que más pruebas hacen falta No es compatible este amor Yo no caeré en la trampa No terminaré como Sansón No andarán Dos juntos Y de acuerdo No estuvieran No brotarán Dos aguas De la misma fuente Que comunión tendrán La luz Con las miniedas Y en su vida Y la mía La noche Y el día Cación sin melodía Cación sin melodía No andarán Dos juntos Y de acuerdo No estuvieran No brotarán Dos aguas De la misma fuente Que comunión Tendrán La luz Con las miniedas Y en su vida Y la mía La noche Y el día Cación sin melodía No andarán No andarán Dos juntos Y de acuerdo No estuvieran No brotarán Dos aguas De la misma fuente Que comunión Tendrá la luz Con las miniedas Y su vida Y la mía La noche Y el día Cación sin melodía No andarán Tendrá la luz Me alegra tanto verte y de oír tu voz Que hayas vuelto a trazar en busca de calor Abrázame, descansa y olvídalo pasar Te busqué, te extrañé, por todos lados te llamé Has vuelto herido, te sanaré Ropa nueva te daré, anillo al dedo te pondré Y calzado a tus pies serás mi hijo otra vez Y en mi regazo te cuidaré Ya no tendrás más frío No extrañarás mi voz Pues siempre habrá abundancia No faltará el amor Abrázame, descansa y olvídalo pasar Te busqué, te extrañé, por todos lados te llamé Has vuelto herido, te sanaré Ropa nueva te daré Anillo al dedo te pondré Y calzado a tus pies serás mi hijo otra vez Y en mi regazo te cuidaré Te busqué, te extrañé, por todos lados te llamé Has vuelto herido, te extrañé, por todos lados te llamé Y en mi regazo te cuidaré 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 Y el justo se levantará Si viene contra ti, él te defenderá Mira la luz que elimina tu corazón Y se afaga el poder de la confusión Y el justo se levantará Sobre la duda Es pieza de cero, transforma Desde que existe el espíritu Estaciona de lo alto, mira hacia arriba Cuida lo que le da Enciende el circuito, aumenta el sistema El código que te lanzará Mira la luz que elimina tu corazón Escapa del túnel de la confusión Mira la luz que elimina tu corazón Escapa del túnel de la confusión 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 Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando ¿Cuántas veces dijiste? Ocupado estoy Fueron los días, los meses y también los años Escapa del túnel de la confusión 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 Que tú le negara Fueron muchas las veces que tú le fallaste Pero todos los días a ti regresaba Deseando cuidarte, esperando ayudarte Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, yo no lo puedo entender Es que Dios es así, siempre ama hasta el final Es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final Siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, es su forma de ser Música Música ¿Qué tienes que decir? No pones objeción, problemática sin solución Dices así es la vida que tengo que ver yo Cada cual te resuelva, muy ocupado en tus intereses Y se te olvida a veces Tienes más de lo que mereces Y que todo te lo ha dado Dios Soluciones y remedios Tienes más de lo que increasing Tienes que cambiar Soluciones y remedios Tienes más de lo que más Soluciones y remedios Tienes que cambiar Soluciones y remedios Sin remedio, ponle fin a tu mal, que ese carro imprenda, nada más primordial. Aunque sin dinero, hay que aparentar, muy ocupado en tus intereses, y se te olvida a veces. Tienes más de lo que mereces, y que todo te lo ha dado Dios. Soluciones y remedios, tienes que cambiar. Soluciones y remedios, ponle fin a tu mal. Soluciones y remedios, tienes que cambiar. Soluciones y remedios, deja de aparentar, muy ocupado en tus intereses, y se te olvida a veces. Soluciones y remedios, tienes que cambiar. Soluciones y remedios, ponle fin a tu mal. Soluciones y remedios, ponle fin a tu mal. En esta casa no se habla de eso Le dijo su padre cuando no supo contestar a sus preguntas curiosas Y a su madre le cambiaba el rostro Solía responder a sus preguntas con evasivas Buscando respuestas enredo en la tela araña El saber cayó atrapado en la pasión No pretendo ser el más listo Solo existo y me reocupo Los errores se pagan caro Comunícate a quien Por falta de conocimiento Forzaste demasiado el amor Se inclinó la balanza A ciegas va probando todo Buscando respuestas enredo en la tela araña El saber cayó atrapado en la pasión Yo pretendo ser el más listo Solo existo y me reocupo Los errores se pagan caro Comunícate a quien Por falta de conocimiento Por falta de conocimiento Un saludo Sébastro No A No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde va tu camino? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde está tu visión? ¿Cuándo copiando el pasado? ¿A nada vas a llegar? ¿Vuela? ¿Cuándo hay límites? 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 No tengo oro, no tengo plata, de lo que tengo yo te daré Mas hoy te digo, levántate y anda, en el nombre de Jesús te lanzaré Saltando y cantando, diciendo estoy sano, y los comentarios nos hicieron esperar El hombre de la puerta no salía de su asombro y preguntaba, ¿qué fue lo que pasó? No tengo oro, no tengo plata, de lo que tengo yo te daré Mas hoy te digo, levántate y anda, en el nombre de Jesús te lanzaré No tengo oro, no tengo plata, de lo que tengo yo te daré Mas hoy te digo, levántate y anda, en el nombre de Jesús te lanzaré No tengo oro, no tengo plata, de lo que tengo yo te daré Mas hoy te digo, levántate y anda, en el nombre de Jesús te lanzaré En el nombre de Jesús te lanzaré ¡Suscríbete al canal!